RCR, la red que comunica y une al Perú. Tomar contacto con Arequipa. Vamos a establecer comunicación con don Víctor Urdal Manchevo, director propietario de Radio Libertad en Arequipa, una de las estaciones más influyentes en la jurisdicción. A propósito, ayer tuvo lugar la sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Le damos la bienvenida a don Víctor Urdal Manchevo, director propietario de Radio Libertad en Arequipa. Qué gusto se ha hablado, don Víctor. Buen día, muy amable. Un abrazo a todos los amigos de RCR. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo esta tan promocionada sesión descentralizada del Consejo de Ministros que prácticamente quedó en un fracaso porque no se llegó a ningún acuerdo. Cuando vinieron, estaban los mismos congresistas del oficialismo y el Premier, se enrascaron una discusión, dado que el Premier dijo que iba a respaldar la firma de la Denda 13 para llevar a cabo el proyecto Mágenes Iguas 2. Sin embargo, los congresistas Quito, la señora Agüero y Paredes se opusieron a este anuncio. Por otro lado, no dejaron ingresar a diferentes dirigentes. Estaba el presidente Castillo, quien llegó a las dos de la tarde y media. Estaba en una soledad increíble. Como usted sabe, Arequipa le dio el espaldarazo para que gane casi con 89% de los votantes. Y ayer, cuatro cuadras a la redonda cuidaban el Comisión Arequipa de la Avenida Independencia con más de mil policías, que desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche que terminó con una verdadera comilona de un restaurante de mucho prestigio. Y luego se retiró. Hoy el presidente ha pernoctado en el hotel Posta del Sol, que es Portada del Sol, que es lo que era antes el hotel de turistas. Y ahora se va con destino, creo, a uno. Bueno, entonces, la verdad que hay una desolación, una tristeza, porque los productos aquí han subido demasiado en los mercados. La gasolina ha pasado la barrera de 27 soles 50 aquí en Arequipa. La situación está preocupante. Hay gremios que anuncian movilizaciones, paros. No se sabe. Ahora están ellos mismos, están en controversia, porque le echan la culpa a Castillo, que está gobernando con la derecha, o está haciendo las mismas mañas de la derecha que dijeron hoy en la mañana. Y al premier, que le echan peor, lo han enfilado, dado que él ha dicho que se va a firmar la redonda 13. ¿Qué es lo que quiere, en realidad, el pueblo de Arequipa? El ministro de Economía se pronunció ayer en la sesión. Dijo que si va a ir más que sigo a dos, generaría más de 100.000 puestos de trabajo en forma inmediata y 1.000 millones al año en producción para el Estado peruano. Por lo tanto, entonces, en resumen, a las 8 de la noche terminó todo este consejo de ministros, no llegando a ningún acuerdo. El alcalde provincial, el sentenciado, Omar Cández Aguilar, que está sentenciado por corrupción a seis años, en primera instancia, le presentó, le bajó la manga, sacó un famoso proyecto sin ningún estudio, ni cosas por el estilo, el proyecto de un monorriel. Y el presidente le dijo que sí va a ser posible el monorriel que está calculado más o menos en 2.000 millones de soles. Entonces, como usted podrá ver, todo ha sido una farsa, todo ha sido un engaño, y solo que el ministro de Cultura dijo que el Congreso que no los dejaba trabajar, hay que trabajar por el desarrollo del Perú, y ellos no habían presentado ninguna cuestión de confianza como prueba que ellos sí tienen la voluntad de hacer su trabajo. Es lo que ha ocurrido en pocos. Don Víctor, en el caso de Majes Igua, eso está en manos ya del gobierno regional, y hasta donde teníamos entendido, el Consejo Regional debe o debería estar aprobándolo estos días, ¿no? Naturalmente, ellos esperan que también el gobierno se comprometa, ¿no? Con algunas acciones para el cumplimiento de la obra, ¿no? Ya pasó, ya aprobaron el Consejo Regional, hace varios meses, ya está, ya... Falta la suscripción, falta la suscripción. Claro. La gobernadora ya anunció con la próxima semana la suscripción de este contrato, y si no que hay algunos dirigentes y que son mínimos ya, la verdad hay que decir, aquí en Arequipa, usted sabe que siempre hemos votado a favor de estos gobiernos contestatarios y todo lo demás, pero hoy se han reducido a la más mínima expresión, hoy ya escuchaba a sus propios voceros que, entre comillas, ¿no? Que si ya la derecha su intención es sacarlo a Castillo y a nosotros no entraríamos 20, 30 años y más nuevamente. Entonces, ellos mismos reconocen que están en una situación crítica. Pero sí, como le digo, los mismos congresistas se oponen, estos congresistas de Perú Libre, que hasta ahora no responden por una denuncia de violación, se le ha hecho una propia militante de Perú Libre por violación, ahí en la calle San Pedro, donde tiene su local institucional, donde están haciendo parrilladas, chanchadas, es un trago. Entonces, estos señores se oponen, pero ellos no tienen mayor representatividad que en Arequipa. Ya casi la población ni los toma en cuenta, pero sin embargo, ahora, ayer hablaron para oponerse. Pero sin embargo, claro, la gobernadora ya ha anunciado que en la próxima semana estamparía su firma y se llevaría a cabo esta obra tan anhelada para el pueblo de Arequipa. Muy bien, don Víctor Uruday, director, propietario de Radio Libertad de Arequipa. Le agradezco esta comunicación, esta síntesis de lo que ayer ocurrió en Arequipa, en el marco de la sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Ha pernoctado el presidente en Arequipa y en este momento se dirige a Juliaca, porque a las 10 de la mañana va a encabezar una reunión. Un fuerte abrazo, don Víctor, por esta comunicación con RCR. Gracias. Un abrazo para todos, un abrazo para todos de la ciudad blanca de Arequipa y les cuento que está haciendo un frío terrible en Arequipa como nunca antes. Así es. No, además, Cenami está anunciando que Arequipa va a tener bajas temperaturas, no solamente en la capital, aún peor es en las zonas altas de Arequipa, ¿no? Estamos hablando de Cayo. Menos, menos, menos de bajo cero. Así, menos de bajo cero. Por primera vez, dice, después de 15, 20 años, vamos a tener esta, y está pues acá el IRA, está fuerte, los niños, hay que cuidar a los niños y a los ancianos. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.